A partir de este momento, la Universidad Castro de Carazzo tiene a disposición de su comunidad universitaria la plataforma e-books. Esta plataforma sirve para consultar material bibliográfico en formato digital. Para ingresar a la plataforma es necesario ingresar al sitio web de la universidad. Una vez que está en él, vamos a buscar el botón de ingresar. Para consultar esta herramienta de e-books es necesario iniciar sesión. Cabe destacar que los datos para inicio de sesión son los mismos con los que se loguea para ingresar a Ava. Una vez iniciamos la sesión, vamos a buscar la pestaña de campo y damos clic sobre servicios virtuales. Allí observaremos los diferentes servicios virtuales que ofrece la universidad. En el logo de e-books buscamos el botón de acceder y lo presionamos. Una vez que ingresamos a la herramienta, vamos a ver una barra de búsquedas. En esta barra de búsquedas podemos realizar consultas por términos tales como el título, el autor o un tema. En este caso, me permite hacer búsquedas sencillas o bien avanzadas. En el caso de las búsquedas sencillas, simplemente coloco el término que quiero buscar, ya sea el autor o el título. En este caso, vamos a buscar por el término de marketing. Colocamos marketing y damos clic sobre la look. De esta forma, se nos despliegan la cantidad de resultados por el término de búsqueda. Los resultados los podemos visualizar por lista, que en ese caso podemos ver claramente el título, el autor, la edición, el año y la editorial. O bien, por medio de portadas, en donde podemos observar cada una de las portadas de los resultados por el término de marketing. Para realizar búsquedas avanzadas, únicamente debemos presionar el símbolo de más. La búsqueda avanzada nos permite filtrar nuestro término a buscar por editorial, edición, año, categoría DUI. O bien, indicarle a la herramienta que queremos que busque nuestro término de búsqueda en las tablas de contenido. En este caso, vamos a filtrar marketing por libros que sean del 2019. Y presionamos buscar. De esta forma, se nos reduce considerablemente la cantidad de resultados. Y de igual forma, podemos ver los resultados por listas o bien por portadas. Para consultar el contenido de los libros, debemos dar clic sobre la portada. Ahí, se nos abrirá una ventana en donde podremos observar la información general del libro, su reseña o bien su tabla de contenido. Y en ella, podemos observar que resalta el término de búsqueda al darle la indicación de que buscara dentro de la tabla de contenido. Para observar directamente el contenido del libro, presionamos sobre el botón de leer. Así, podremos observar el contenido del libro. La herramienta nos permite acercar o alejar el contenido y también nos da la opción de las herramientas. Desde las herramientas, podemos navegar por el documento de acuerdo con la tabla de contenido. También podemos hacer búsqueda dentro del documento. Y dirigirnos a donde exactamente aparece la frase o palabra que nosotros indicamos. La herramienta también permite ver el documento a vista de doble página. La vista de doble página se observa de la siguiente forma. Al dar clic sobre alguna de las esquinas del documento, puedo retroceder o seguir hacia la siguiente parte. Esta herramienta también me permite navegar sobre el libro por el número de ese cuenta. O bien, por medio de la barra inferior también podemos navegar sobre el documento, ya sea adelantar páginas o retroceder. Otra forma de navegar desde la vista sencilla es por medio de las barras laterales, ya sea para continuar a la página siguiente o retroceder. Es importante mencionar que los ebooks únicamente permiten su visualización en web. Esto quiere decir que no es posible descargar el libro. No obstante, lo vamos a tener disponible para su consulta. No obstante, lo vamos a tener disponible para su consulta.